Según la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, son ya más de 5.000 los muertos por la represión en Siria. Nevi Pillay ha pedido al Consejo de Seguridad que traslade el asunto cuanto antes a la Corte Penal Internacional. El informe ha sido presentado en instancias de Francia y de sus socios en el Consejo. El texto ha sido descrito por varios diplomáticos occidentales como el más horrible recibido por el máximo órgano de decisión de la ONU en los últimos dos años. Hoy me han informado de que la cifra supera los 5.000 y el número de niños muertos supera los 300. Me informaron de la situación de la tortura en el centro de detención, del gran número de personas desplazadas y de miles de detenidos.